Hola a todos chavales, aquí Puma comentando y hoy os traigo Medieval 2 Total War Juego de Creative Assembly SEGA Y bueno es un juego así anticuello pero que de los Total War es Pues se podría decir el que más o de los que más me gustan Este cuando jugué me dejó el listón muy alto Y bueno que vamos a hacer en estos gameplays que tengo preparados Bueno pues vamos a conquistar la península ibérica Vamos a echar a los moros Vamos a conquistar a Portugal A los rebeldes Bueno y si veo que os gusta y tal pues podríamos yo que se Empezaré otra serie diciendo conquistar Francia por ejemplo Y conquistaríamos esta de aquí que veníamos No se que, conquistar Inglaterra y tal Y bueno sin más dilación vamos a empezar ya a crear soldados y de tal A ver, esto lo vamos a construir Y caminos sobre todo y esto Porque nos van a venir muy bien para producir dinero Así, una herrería, caminos y una capaña Así Tenemos estos unidades Aquí tenemos Yo lo que hago siempre, siempre que juego es mandar estas dos unidades aquí Porque en el siguiente Esto Lo voy a mandar aquí No, no está esta película Vale aquí nos enseñan las tropas que tiene y tal Bueno Tienen bastantes tropas A ver También vamos a comprar nosotros, así Mercenarios ¿Qué diferencia hay entre estos mercenarios y estos? Bueno pues La simple diferencia es que estos Son mercenarios y estos luchan por su patria Estos se retiran mucho antes Que estos O sea no tienen Por así decirlo la misma motivación A ver, esto como lo vamos a dejar Vale, de momento tenemos Positivo Pues vamos a dejarlo Vamos a dejar que esto pase ¿Ya pasa turno? Uy que rápido Joda Es que comparado con el Rome 2 En el Rome 2 hay 30.000 facciones Y claro pues hay A ver Spirit Milicia Lo tengo en inglés Pero bueno Cualquier cosa así que vea Que puede plantear incógnitas Hostia aquí hay un ejército rebelde Bueno Cualquier cosa así que pueda planear incógnitas Plantear, perdón Pues La resolveré Yo que sé Si pone por ejemplo Town Y si alguien no sabe es ciudad Cosas así Otra vez de turno Ahí Si esto era algo más normal Ahí New Mission Send Mirar un emisario A los moros Vale Un emisario a los moros ¿Dónde tengo yo un emisario? Bueno pues Creo que tengo que reclutar Construction Voy a reclutar aquí Un emisario Diplomático Mercante Diplomático Esto y esto Así Perfecto Vale De momento tenemos positivo Esto es Esto es Esto es Lo voy a seguir Aquí el general vasco Siempre me acuerdo General vasco Vale Spearmans Vale Pasamos de turno Ya tenemos un diplomático Aquí Aquí está A los moros A ver Vamos a mirar Que tienen por aquí Tienen caballería Bueno lo que me interesa Son estas Porque estas son las que me van a defender Las murallas Una vez que pasen las murallas Me van a importar más bien poco Porque tengo caballería Vale Caballería Correcto Lo que me faltaba Construction Recluta una de unidades Recluta dos Así por si acaso Y me lo quito de encima Esto Vas aquí Y bueno Ya estamos preparados Para ir a conquistar La primera ciudad We march to battle We march to battle Aquí también Hay que tener en cuenta Que hay que tener Contenta al papa Aquí dice Su majestad O su alteza Lo que sea No siente nada Sobre España Bueno Que le da igual Vamos Algo así pone No es que sea yo Un inglés así Eh Trade rights Si 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 Estos Estos ya no las pondría todavía Porque apenas va a haber Lo pondría así Mantener el sitio Y pasaría el turno Venga, rápido A ver, ¿qué es esto? Otro general Este Wow García Ay, este Wow García Vale Gift Vale Mil florines Bueno, vamos a disponer A saltar la primera Vale, está igualada El Cid El caballeroso Creo que es esto Y el general vasco ¡The troops are assembled! ¡Prepare for battle! Bueno Bueno Eh, start deployment Soldiers, on my orles Vale, a ver Que tropas no Estas no pueden llevarlas Y estas tampoco Estas no las pueden llevar porque a estos los van a acribillar Desde el aire Vale, por lo que veo Así Vale, estos van así Es que hacen arqueros, desde luego Todo este juego Todavía no se ha dado muy logrado Tú tienes que coger las escalas Que hay aquí No, así, ahí Y este tiene que coger las escalas Estas, correcto Luego este, el general vasco va aquí Las tropas Ahora Estas Van, eh, aquí irán Así ¿Cuántos tenemos? Una, pues el otro irá con el aire Y este irá Aquí Vale, perfecto Yo creo que podemos empezar Eh, espera Esto Archer Y ya está A ver Laders Listo 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 Go Go And go Vamos Spearman Ya nos están atacando Como veis Es que los arqueros aquí no sirven para mucho Porque no te van a hacer nada A ver A ver A ver que ataquen a estos Así Es que no No sirven para mucho Correr, coño A ver El ariete lo normal es que me lo destruyan Aunque no lo sé Depende A ver A ver Como va esto Vale Mis arqueros se están colocando ya para Para disparar Vais a venir aquí Vosotros también Arben Arrech The walls With their ladders Arben Arrech The wall Nos acaba de decir Que hemos alcanzado Con las escaleras Esto A ver No, 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 no Están atacando a los míos propios No, fuera Munición normal O Si me apuras Dejar de disparar Estoy viendo que me lo voy a matar a mí mismo No, me da detener mucho Vale Estamos ya arriba Estamos ya arriba Señores Estamos ya arriba Voy a andar al centro Para que suba El ramo de batalla está en lugar Dará gracia a Dios Hemos capturado Las walls Vale Vale Eh Ya sé Cual Vimos a nuestras tropas Luchar ahí Ferozmente A ver Joder Las nuestras están cayendo Pero Qué cojones Tío ¿Cómo Cómo Qué coño Están cayendo tan rápido Tío A ver ¿Qué me estás contando Tío? Ahí está Ahí está Llegarlo con la caballería Tiri 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 Dejar esto Vale Caballería Al frente Vale Vale Esto lo voy a poner en formación Así Shripton Que hacen como un testudo circular Así es ¿Veis? Hasta que llene nuestra caballería Ahí 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 Vamos 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 Vale 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 La única esperanza que tengo ahora de ganar Es matar a su general Vale Ahora mismo Bueno Es un puto general ¿Qué es? Si no me equivoco Hasta aquí Sigue hasta ahí Ah no Joder Lo que me queda para llegar hasta allí Igual me muero Vale Estos pueden Con fuego Vale Vale Se están regrupando mis tropas Vale 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 Necesito que se regrupa alguna más Así Venga 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 Vamos 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 Units Vale Se están retirando Ahora mismo La estrategia auxiliar que puedo usar es Cargar aquí Pero es un suicidio Porque son danceros Ese tío No se aguarda Aquí se ve que los míos están ahí aguantando duras penas A ver Y mis puñeteros soldados podrían parar de disparar por favor No se aguarda Vamos Aquí, coño Cargar ahí Ahí, 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 ahí Ahí Otra Laca, taca, laca, taca A ver, está impresionado, ¿no? ¿Qué? Ah, a ver. Vale, se retiran. No, 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 no. Hay que formar aquí, hay que formar. No. Que retiréis, coño. Vosotros dos arriba. Arriba solo este. Ir allí a ayudar, coño. Luego. Arqueros. Vamos a ir a aquí. Y caballería. Hostia, es que lo están... Lo están comiendo ahí. Vamos a ir a que se regrupen ahí todos. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí está. Ahí, ahí. Vale. Pero ¿qué hace? ¿Que los van a matar? Vamos. Aguantar. Vamos. 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 El de acá. Vamos a ver. La verdad es que estoy callado, pero es que estoy concentrado porque esto está jodido, que no os acerquéis allí, todas las unidades que se queden atrás, se echen atrás, solo tienen que avanzar estos dos. ¿Qué coño? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ahí, 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 ahí. Joder, es que los atraen los cabrones. ¿Y ahora estos? Tienes algo que hablar, que hablen con estos. Vamos, 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 vamos. ¡No, el rey, no! ¡El rey ahí! Va a recuperar tropas y se va a ir para allá. Tracer lo... me lo van a matar, me lo van a matar, me lo van a matar, es que lo estoy viendo, tío. Es que tienes que echarlo para atrás, tío. Vamos, vasco, tío. Vamos, vasco, tío. Aquí, formación inofensiva y no ataques a nadie. Vamos a encargar nuestras tropas de llegar. ¡Vamos, ahora! Ayudad ahí a los lanceros. Están aquí en formación. Se entran... ¡Ahora! ¡Ahí se entran, se entran, hacen ellos! ¡Ahora! ¡Ahá! Retirada Todo el mundo retirada Me he precipitado, tío Mientras no me mate Navasco Ahora lo tengo claro Esto no aguanta en otro asalto Así Retirada Que bien Han quedado Que tropas Le han quedado, tío El 20% Le han quedado, tío No, 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 no. No hay nada que salvaje aquí. ¡Escator! ¡Llega! Sí, mi lord. ¡Brujando la caja! Así que nada, chavales. ¡Hasta la próxima y chao!